¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo dos noticias. La primera, muy triste. Yo creo que es la noticia más triste de la historia del Barça. Y la segunda, pues, menos triste, la verdad. Todo empezó, y según un medio francés muy importante, después de la debacle de Anfield. Después del batacazo de Anfield, Messi, súper cabreado, súper enfadado, súper emocionado, coge el teléfono y hace una llamada. Llama a Neymar y le dice textualmente Solo contigo voy a poder ganar la Champions de nuevo. Tienes que volver. Debes volver a fichar por el Barcelona. Me quedan solamente dos años, es decir, que en el verano del 2021 me voy. Y tú vas a ser mi sucesor. Y ojo, y como confirma el mismo medio, Messi le dijo a Neymar, ojo a esta noticia. No descarto irme, incluso en el verano del 2020. Ahora entendemos, ahora entendemos por qué Neymar estaba loco por volver el pasado, el pasado, el pasado verano. O este verano pasado. Ahora entendemos el por qué. El Barça va a intentar fichar a Neymar en este mercado invernal. Y si no, ya casi seguro, casi al 100%. Como ya comenté varias veces, por cierto, en mi canal, fue uno de los primeros que confirmó que Neymar va a volver. Y lo sigo manteniendo y sé que va a volver. Y Neymar volverá al Barça, no tengo ninguna duda. El Barça lo ficha seguro en el verano del 2020, del año que viene. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto... ...en mi próximo vídeo.